No quiero verte así, falsas risas no vas a fingir Es insistir, pensar que vales más que nadie Solo cuenta el alma, todo lo demás es carne Cómo decirte que el tiempo pasa y no perdona Que gente falla y querrás joder a alguien te jode a veces Cuando estarás mejor será en el cuarto a solas conociéndote Pensando si tus ideas las cuestionas en este puto mundo donde intentan manejarte Haciendo el parte de esto, de lo que tengo que alejarme No pienso ser como tú, tú intenta no odiarme men Aunque marquen tinta estas hojas intentando refugiarme, aprendiendo a amarme Fumando hierba me pierdo aunque nunca es tarde No busco problemas y los tengo, lo resuelvo por mi padre hasta que cuadre Intentando dormir, no pensar, resistir, saber de dónde vengo lo que vi Recordándote que si no es por ti mamá, no sé qué sería de mí Pidiendo cien perdones, fallando mil, soy así lo sé No llores más por mí que yo ya paso de esa gente, metiéndome en marrones y caes aprendes Mirar de frente, no rendirse, soltando rabia por aquí, no en la calle donde vendes y me envidias Cuidando de mi familia por si algún día me falta, no echarme cara a esta vida fría Va pasando el tiempo, lo sabes men, tu vida el tormento y no sabes qué En tu casa hay gente que te quiere y no hiere Salir de ese agujero, soy un blackbeard que remonta al vuelo men Tengo a olvidar todo lo que me falta, escribiendo paredes, pasar mi garganta En tu casa hay gente que te quiere y no hiere, soy un blackbeard, soy un blackbeard Recuerdo aquel verano de juicios, desde entonces mi alma fría al mano, apartándome de los vicios No quedarme hasta las tantas juntando frases, en el sofá donde empecé a dormir Entonces el cenicero lleno, mala vida llevo, empezaré a acertar, a partir de cero no olvidaré jamás Cuando fin de año el coche de mi padre destrocé y defraudar tengo pa' rato Te voy a jurar que esto va a acabar como cual contrato Que en este espejo solo veo mi muerte y me canso cuando llevo un rato Mi madre no quiere que me tatúe y mi cuerpo lleno de garabatos, ya no duele tanto Pagar el pato, men, tanto que observé y cuánta gente me falló Perdoné sin rencor, aunque no habrá segunda vez, no En el cuarto meditando, adéntrate en esta jungla de llanto rabia Con la cual me estoy criando, aguantando el fango de este cuerpo milenario Fumando weed, haciendo el paria, imaginando que no habrá murallas que acaben con mis comandos La vida mejor será tu última parada, calada tras calada Esquivando balas y chicas malas que esperan que caigan En mis manos sobran dedos por los que van de espalda Solo entregué este corazón sincero a quien lo valga Apartando cargas, mirando triste mientras te marchas De lo malo que fui, mi alma llena manchas cosas que vi Pues mi orgullo no se desgasta, me falta pasta y no me las doy de gasta Pero yo rastamán, todo me da igual Solo empezar de cero y volar, no fallar Solo lo real vuelve a empezar e intentar cambiar Todo lo malo que acabé y no volverá jamás Es mi palabra, adiós a mi pasado Va pasando el tiempo y lo sabes, men En tu vida hay tormento y no sabes qué En tu casa hay gente que te quiere y no hiere Salir de ese agujero, soy un Blackbeard Que remonta al vuelo, men Tento olvidar todo lo que me falta Escribiendo paredes, rasgar mi garganta En tu casa hay gente que te quiere y no te hiere Es mi Blackbeard, soy un Blackbeard Escribiendo paredes, rasgar mi garganta